¿Vale la pena ver The Fable Bands? ¿Sí o no? Bueno, a mí me gusta el cine, admiro a Steven Spielberg, así que por supuesto que la iría a ver, porque es una película que es autobiográfica. Nos cuenta un poco cómo fue el inicio de Steven Spielberg para encauzarse en su carrera. En los Oscars 2023, Steven Spielberg tiene la oportunidad de subir un escalo más en el podio de los directores mayores Óscares a la mejor dirección. Digamos, directores que tienen dos Oscars, hay 17 que ocupan el tercer puesto, entre ellos Steven Spielberg con dos Oscars. Después en el puesto 2, donde tienen tres Oscars cada director, solamente hay dos, William Wyler y Frank Capra. Y después en el primer puesto está el que tiene cuatro Oscars, cuatro premios Oscars, es John Ford, que es un director de cine de los años 50. Así que si llegase a ganar The Fable Bands, pues bueno, yo creo que uno de los que se merecen ganar, que está por lo menos estar en el podio en el segundo puesto, tendría que estar Steven Spielberg. ¿Qué posibilidades tenía que ganar el premio de la mejor dirección? Bueno, es Steven Spielberg, siempre puede ganar, nunca ha sido una sorpresa. Pero la realidad es que hay mucha competencia este año, a veces pasa que hay muchas películas buenas y uno dice, bueno, tienen que ganar al menos 5 o 6 para el mismo premio. Y otras veces, algunos años, no hay buenas películas y termina ganando una que dices, pues esta película no merece un premio. Y sin embargo lo gana porque hay poca competencia justo en ese rol. Entonces también juega un poquito la suerte. Es como esos jugadores que son muy buenos, pero justo en la misma era, pues hay otro jugador que es increíblemente bueno. Y entonces esos jugadores que son geniales y podrían haber sido número uno, pues están siempre a la sombra de esa genialidad que justo ha nacido en tu generación. El punto más importante, digamos, primero, bueno, estaba bien filmada, por supuesto, pero aquí el punto para mí más importante dentro de esta autografía es cómo se iba a autorretratar Steven Spielberg. El autorretrato es uno de los ejercicios más complicados para un artista. La forma en que uno se autopercibe no es la misma que la forma en que te perciben otras personas. Inclusive la percepción de tu persona puede variar entre distintas personas. Es totalmente subjetivo. La mayoría de los directores que han hecho sus autobiografías siempre caen en esto de retratarse como genios, como visionarios, como increíblemente talentosos y pues no tienen ganas de ver la película porque la realidad es que eso de estar se envicia en su propio ego. Y lo interesante es que Steven Spielberg ha sabido controlar su ego. Se ha retratado de una forma más natural en donde ha sabido compensar su imagen mostrándose por un lado pequeño físicamente, débil físicamente, pero al mismo tiempo lo ha compensado. Bueno, también el hecho de mencionar que es judío, que ha sufrido mucho bullying, que lo han golpeado por ser judío. Ha expuesto todos esos flancos más frágiles para compensarlos con una persona que ya de joven tenía su carácter, un carácter muy firme, muy entero, tenía muy en claro su visión, su pasión, tenía huevos para apostar por ella a pesar de que todo el mundo decía que era un hobby, le gustaban las mujeres, estaba dominando la técnica del cine, de cómo proyectar algo e influenciar a la masa, a su audiencia, a su entorno. Y ahí residía su poder. Entonces, bueno, creo que el personaje estaba muy bien compensado, muy bien trabajado y en ese sentido la película se deja ver. Ahonda en el drama familiar, el mayor conflicto que tiene la película en ese caso, hay dos crisis que sufren de amor entre su madre y su padre y después, por supuesto, todos los obstáculos que tiene él en aquella época para convertirse en un director de cine. ¿Vale la pena? Bueno, yo les voy a decir desde mi curso personal, claro que sí, pero la realidad es que Steven Spielberg es hoy por hoy un pilar, uno de los principales pilares del cine mundial, inspiración de la infancia de muchos. Pues creo que de alguna forma hay un poquito de Steven Spielberg en cada película que se produce hoy. buena, las malas. Así que creo que es una buena forma de comprender cómo fue que estás viendo lo que estás viendo hoy a través de este joven Steven Spielberg que fue creciendo y convirtiéndose en lo que es hoy, una especie de leyenda vivienda, el Midas del cine. Así que les recomiendo, antes de que lleguen los Oscars, que lo vean en el cine, que vale la pena. Así que se las súper recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!